En desarrollo de operaciones militares adelantadas por el GAULA Militar de Santander de la 5ª Brigada, en coordinación con la Policía Nacional se logró la captura en fragancia de dos sujetos en el momento en que se encontraban realizando cobros de extorsión a varios comerciantes en el casco urbano de San Alberto en el departamento del Cesar. La rápida reacción y la denuncia oportuna por parte de la población civil nos permitió capturar en fragancia a estos dos individuos. Se presenta entonces una modalidad combinada de extorsión. La presencial y la llamada carcelaria. Estos dos sujetos ejercían intimidación a sus víctimas de manera presencial mediante amenaza y al mismo tiempo las víctimas recibían llamadas extorsivas del resto de la banda que al parecer se encuentra recluida en la cárcel de Palo Gordo. Exigían entre 4 y 8 millones de pesos y unas fuertes amenazas en contra de los comerciantes de este municipio. La oportuna denuncia por parte de las víctimas permitió que en tiempo récord las autoridades pudieran ubicar a estos dos sujetos. Agradecemos a la comunidad por la oportuna denuncia que nos permitió llevar a cabo esta acción y poner a disposición de las autoridades a estos dos delincuentes. De acuerdo con las primeras indagaciones, los capturados estarían actuando en complicidad con delincuentes recluidos en la cárcel de Palo Gordo y mediante llamadas telefónicas amenazaban a sus víctimas haciéndose pasar por integrantes de grupos armados al margen de la ley. Gracias. 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 Gracias.